vamos a comenzar para entrar a tu oficina virtual y hacer tu pedido puedes accesar de dos maneras shellonabel.com y te va a salir la página oficial de la compañía ahora mucha gente pone shellonabel.net que te saldría así también está bien aquí darías clic en el donde dice acceso acceso a oficina virtual y te va a aparecer estos recuadros para rellenar en mi caso me gusta hacerlo de la otra manera que es en la página oficial das clic en acceso a distribuidores y de ahí te va a llevar a la misma página ok aquí ya está el correo electrónico que la compañía te mandó con tu clave y abajo solamente rellenar los cuadros para para mayor seguridad una vez dentro en el recuadro en el círculo de arriba donde dice compras das clic para que comiences a comprar ok en esta parte de aquí vas a poner a donde quieres que sea enviado si tú lo vas a recoger la sucursal tienes que decirles en cuál sucursal aquí en eeuu solamente tenemos el centro de negocio de los ángeles si ese fuera el caso pero realmente yo quiero que me lo manden a mi dirección y automáticamente se va va a aparecer mi dirección en esta parte y le das a abrir tienda para comenzar a poner todo lo que necesitas en la compra o en el carrito que tienes aquí del lado derecho ok vamos a comenzar tú puedes poner del lado izquierdo arriba en el recuadro por nombre o clave del producto que quieres en este caso necesito reishi y yo voy a poner reishi lo mismo puedes poner la clave que es 404 y te va a aparecer ok aquí me apareció el reishi propóleo y el reishi bebida ok aquí voy a agregar cinco en esa parte de aquí y agregas cuántos quieres o simplemente borras y pones el número 5 que le das comprar y se va aquí automáticamente el carrito en el cual ya aparece el total con tu descuento que tienes en la compañía ok vamos a seguir necesito cardo mariano pongo cardo mariano y voy a poner quiero 5 carlos marianos ok en caso de que quieras comprobar que lo que lleva le das clic en el carrito y aquí te aparece todo lo que tienes ya adentro ok en tu carrito verificas que toda la cantidad esté correcta y aquí este ya no me ya no me sale que me van a cobrar el flete el envío son 10 dólares porque porque la cantidad ya pasa de los 400 si tú pides abajo de 226 te van a cobrar 10 dólares de envío aquí te voy a decir una cosa el aceite de papa el aceite de papa te va a aparecer sin fotografía ok aquí está no necesariamente significa que no hay que simplemente no tiene fotografía me imagino que después la van a poner aquí en la página así es que cuando un producto está ahora stock o no lo tienen en el inventario te aparece de esta manera la 173 que es el el champú de chile romero cuando pone la clave o el nombre y le das enter no así es como te parece cuando algo está ahora esto cómo te parece nada o sea son simplemente te manda la página principal de de la de las compras así así te aparece exactamente mira ahora si quieres quitar algo del carrito que no lo quieras simplemente le das quiz le das clic y ya se borra ok vamos a quitar el jabón de leche de burra y aquí vas a ver que ya no me aparece una vez que revises que esto está completo vamos a ir a la parte de abajo a la parte de abajo y le vas a poner en finalizar compra ok aquí más abajo te va a decir que si esta es la dirección de envío para que finalice la compra le vas a poner que sí aquí aparece que pagues con paypal o con tu tarjeta realmente no no te lleva paypal realmente estás pagando con tu tarjeta de débito crédito yo tengo paypal y anteriormente me ponía que entrará a mi cuenta de peito para hacer este cobro ahora ya no ahora nada más le doy confirmar aquí y aquí me lleva recuadro de aquí abajo para rellenar con mi tarjeta de débito o crédito ok vamos a proceder a hacer todo vamos a rellenarlo aquí es bien importante que des clic en las políticas de privacidad de paypal ok y tú una vez que le pones continuar o sea para que se efectúe el pago le das clic tienes que volverle a dar clic para que esto se lleve a cabo y se finalice ok y aquí es donde te debe llevar allá la página donde puedes imprimir tu recibo ya se efectúa el pago y así es como te llega en tu caja cada vez que se envía tus productos de producto te llega de 3 a 4 días hábiles cualquier duda en los comentarios Forbes y y y ¡Gracias!